Hola Piscis, hoy es viernes 24 de mayo de 2019 y los astros de hoy inclinan la balanza a tu favor en una conjunción interesantísima planetaria. El dinero esperado llega por fin a tu vida, sobre todo si alguien te debía alguna cantidad desde hace tiempo. Tus cuentas empezarán a ponerse en orden y respirarás más aliviado o aliviada. En el plano sentimental se impone hacer a un lado prejuicios arrastrados desde la infancia y hacer con más frescura las oportunidades que estén surgiendo en tu vida. El amor te sonríe, aunque quizás no eres del todo consciente todavía, pero también es un arma de doble filo si cuando se presenta lo dejas escapar, entonces no sirve de nada. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud presta más atención a las señales que te envía el cuerpo, no te empecines en seguir algo que no te conviene en absoluto. Si tu salud no está respondiendo eficazmente a un tratamiento, es hora de buscar una segunda opinión o un consejo médico independiente. En cuanto al trabajo, tu panorama laboral se mueve en un sentido positivo. Prepara tus maletas, pues aproxima una posibilidad de viaje o una gestión que te empujará a trasladarte a un lugar u otro. Si es tu caso, existe una influencia planetaria que te lanzará hacia una aventura capaz de combinar placer con trabajo y te sentirás en la cúspide de tu carrera profesional. Si tienes que buscar trabajo, búscalo en sectores alejados al tuyo, o sea, en lugares alejados. En cuanto a la economía, la energía astral de hoy te ayuda a encauzar tu energía en la dirección perfecta para encontrar nuevas vías a fin de aumentar tus ingresos de una forma constante. Inclusive en el azar estás muy bien aspectado o aspectada. En cuanto al aspecto del amor en concreto, hoy con el tema del amor es un día en el que debido al efecto lunar podrías sentirte nublado o nublada por los celos, pensar que te engañan o ver infidelidades y fantasmas por todas partes donde no los hay. Ten muchísimo cuidado hoy porque si te dejas llevar por esas emociones negativas te verías envuelto o envuelta en situaciones muy complejas en tu vida que nada tienen que ver con tu realidad. Así que no olvides que existe la ley de la atracción universal y a lo que nos enfocamos se magnifica. Así que no empieces a pensar cosas raras porque al final vas a ver señales donde no las hay. Si estás soltero o soltera, hoy tienes un día fantástico, hoy tienes un día divertidísimo, hoy te lo vas a pasar en grande. Así que bueno, puede ser desde que te surja un amante o que la gente que conoces pues ya de por sí os encanta estar juntos y coincidáis en un montón de cosas. En el aspecto energético, hoy tu energía es muy alta, muy fuerte. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu energía y entusiasmo que en estos momentos están muy acentuados y que sobre todo te hacen sentir que tú puedes con todo. Es como un empujón de la vida. En negativo, lo que tienes que evitar es dejarte llevar por palabras demasiado oportunistas o aduladoras de terceras personas, o sea, gente que a lo mejor te intenta convencer de algo que tú sabes que no hay manera. Y cuidado con ignorar las corazonadas que ahora te están llegando con los eventos astrales de hoy. Así que no las ignores, haz caso a lo que piensas porque hay mucha verdad en lo que piensas. En cuanto al aspecto de los estudiantes, hoy tu firmeza a la hora de estudiar va a ser determinante. Vas a sentirte bien, vas a sentir que puedes con todo y que para ti va a ser algo sencillo, va a ser algo simple. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Aries. Hoy con Aries fluye mucho la iniciativa, fluye mucho las ganas de hacer cosas nuevas, diferentes, innovar. En segundo lugar, con personas del signo de Libra. Hoy con Libra tienes calma, tienes paciencia, tienes serenidad. Y en tercer lugar, con personas del signo de Virgo. Hoy con Virgo, curiosamente, pues te ayuda a poner en contexto cosas que a lo mejor en el pasado te costaban más de ubicar. Es como que Virgo te puede asesorar o guiar en algo. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Sagitario, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día, Piscis. ¡Hasta mañana!